¿Es el de quién es? ¿De quién es? Le van a quitar el cuero. Le van a quitar el cuero de mi. ¿Es el igual de mi papá? ¿Es el de mi papá? ¿Te ves que hay ocho tipos de patinomas? Nada, ¿no? No, pero es porque le están mirando, no lo miren. ¿Te ves igual de patinomas? ¡No te muevas! Agarrale su mano, mueve. No te muevas, ahí te van a cortar un pedazo de chacos. Pero pasa, pasa fuera el maquillaje, ¿para qué muera la muda? ¿Para qué muera la muda? ¡Pero te muevas! ¡Pula, daño! ¡Ahí lo vas a infectar en mi peluche! ¡Ponte mi peluche! ¡Ya no te muevas! ¡No me estás fumando! ¡Ya lo quito! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡Déjame ver! ¡Respira! ¡Ya! ¡Ya aquí! ¡Si no, duele! ¡Con el del alcohol! ¡Si le vieras, pues, una ampula de herido! ¡Vale!